El material con el que contamos es el siguiente, la tela blanca que es de algodón y la tela en este caso de color gris que es material llamado TNT y las dos gomitas para sujetar la mascarilla. Cada uno de vosotros de forma opcional puede usar también un pañuelo en este caso que tenemos, también vale papel de cocina o cualquier tipo de papel de este tipo y que se puede usar como filtro que se meterá entre las dos capas para que de esta manera actúe como tal y podamos reemplazarlo a diario o como vayáis viendo cada uno. Bueno, ponemos las dos capas de tela y hacemos los plegados. Es necesario hacer este tipo de plegados para que la mascarilla se nos adapte perfectamente a la cara y no se nos mueva ni se nos caiga. Veis, así. Y ahora en el otro lado. Así ya tendríamos los dos plegados. Ahora nos quedaría poner la goma. Vamos. Así tendríamos ya nuestra mascarilla. Y por último introduciríamos nuestro papel que nos serviría como filtro en el interior. Y este lo podríamos cambiar y reemplazar a diario para que así sea todo más higiénico. Veis, queda así. Y perfecta para usarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!